Locura total con el Napoli que se consagró campeón del Scudetto en esta jornada Con gol de Víctor Ocimén el Napoli empataba a unos en su visita al Udinese Un punto que fue suficiente para sumar 80 unidades y a falta de 5 jornadas se consagra como campeón del Scudetto Y rompe la sequía de 33 años de espera Este es el tercer título en la historia del Napoli por lo que tenía que celebrarse a lo grande A pesar de ser visitantes en esta jornada hubo tremenda invasión al campo por parte de los aficionados A pesar de que este juego no se disputó en el Diego Armando Maradona este no estuvo vacío Con pantallas los aficionados siguieron el partido y pudieron celebrar en casa el nuevo título alcanzado Así se vivió en la casa del Napoli los festejos del título Por supuesto que los festejos en el vestuario no podían faltar Los jugadores del Napoli celebraron por todo lo alto ¡Siamo a los! 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 ¡Siamo a los ¡Gracias! ¡Gracias!